Hola, ¿qué tal? Soy Pedro, del Tamiz, y hoy voy a hablaros sobre la maravillosa imagen que ha obtenido el telescopio espacial James Webb de los anillos que rodean a la estrella WR-140. Esta estrella es de un tipo realmente especial. La mayor parte de las estrellas se clasifican según la temperatura de su superficie con un código de letras O, B, F, un poco arbitrario, en el que la nuestra, el Sol, es una estrella de tipo G. Pero WR-140 se llama así porque pertenece a un tipo especial, a las estrellas de Wolf-Rayet, por eso el WR, que se llaman así en honor a los dos científicos que las descubrieron. Y es un código especial porque no tiene que ver tanto con la temperatura superficial de la estrella, sino con el tipo de radiación que emite. En la segunda mitad del siglo XIX conocíamos ya muy bien la espectrografía, que es el estudio del espectro de emisión o absorción de los objetos que permite, analizando la radiación que emiten o que absorben, conocer de qué elementos químicos están formados. Y de esa manera es posible saber de qué está hecho algo que está muy lejos de nosotros, como una estrella o nuestro propio Sol. Y en 1867, dos astrónomos franceses, Charles Wolf y Georges Gallet, estaban observando estrellas en la constelación del cisne cuando descubrieron tres que eran muy peculiares. Porque el espectro de emisión de todas las estrellas que se conocían hasta entonces estaba dominado claramente por un elemento químico, el hidrógeno, porque es el más común en las estrellas y sobre todo en la superficie. Pero en estas tres, el espectro de emisión no coincidía con el de hidrógeno ni con otros elementos que se habían detectado en estrellas antes, como el oxígeno, por ejemplo. Y estos dos científicos, Wolf y Gallet, no eran capaces de identificar qué elementos químicos había allí. Había algo que no les encajaba. Esto era inevitable. No hubieran podido nunca descubrir qué elemento químico coincidía con el espectro de emisión de estas tres estrellas, porque era un elemento que no se había descubierto aún. Se descubriría un año después, en 1868, y era el helio, que de hecho se llamó así porque se descubrió nuestro Sol. Aunque son estrellas muy raras, muy poco frecuentes, con los años fuimos descubriendo más y más de ellas. Ahora mismo conocemos unas 500 o 600 en nuestra galaxia, por ejemplo. Y se descubrió que lo que les hacía especiales no era tanto el helio como la ausencia de hidrógeno. Es decir, que hay otras estrellas de WR que las líneas de espectro dominantes son, por ejemplo, las del oxígeno o el carbono. Pero todas tienen en común, y es lo que las define, que en su superficie hay muy poco hidrógeno, a diferencia de las estrellas normales. Este tipo rarísimo de estrellas suele producirse como un paso de la evolución de estrellas muy masivas, normalmente de supergigantes rojas o azules, que cuando han terminado de fusionar el hidrógeno en el núcleo sufren unos procesos muy violentos, convulsiones terribles, que muchas veces expulsan al exterior gran parte de las capas superficiales de la estrella, en las que está casi todo el hidrógeno en ese momento. Y lo que se revela entonces es lo que hay dentro, que es helio, por ejemplo, carbono, oxígeno, otros elementos. Esto significa que las estrellas de Wolfgayer son rarísimas. Primero, porque proceden de estrellas como supergigantes, que son en sí ya muy poco frecuentes, hay muy pocas de ellas. Y además, porque este tipo de estrellas tan masivas fusionan el hidrógeno muy deprisa y su vida es muy corta. De modo que son el resultado de una parte agónica del final de la vida de una estrella muy rara y ese final de la vida es muy corto. Por eso detectamos tan poquitas, porque 500 en una galaxia es un número muy muy pequeño, porque hace falta tener suerte, a una escala cosmológica claro, de ver una de ellas cuando ha empezado a existir como tal y todavía no ha desaparecido, porque muchas de ellas terminan siendo supernovas, por ejemplo, porque siguen siendo bastante masivas. Como he dicho antes, el tipo espectral UR no viene asociado, como el resto de tipos espectrales o BF, a la temperatura superficial. Las estrellas de Wolfgayer tienen temperaturas bastante diversas. Las hay tan frías, entre comillas, como 20.000 grados y otras muy calientes. Es decir, que hay estrellas más calientes de tipo O, por ejemplo, que estrellas de Wolfgayer. No todas las estrellas muy calientes son de Wolfgayer, pero lo que sí es cierto es que todas las estrellas más calientes que conocemos son de este tipo. Y la razón tiene que ver con lo que he explicado antes. Si te imaginas un trozo de carbón, por ejemplo, que está muy caliente, pero se va enfriando poco a poco, la superficie tiene cierta temperatura, pero si partes el trozo de carbón y revelas el núcleo del ascua, esa está muchísimo más caliente. Y esto es lo que pasa en una estrella de Wolfgayer, que las partes más calientes de una estrella son el núcleo y la parte interna. Entonces, si se desprende violentamente la superficie y se revela de repente la parte interna, la temperatura de esa superficie, nueva superficie revelada, es mucho mayor que la superficie original de la estrella. Y eso es lo que pasa en este tipo de astros. Y por si estas estrellas no fueron especiales, el telescopio espacial James Webb ha obtenido una imagen de una que es especial entre las especiales. Este telescopio maravilloso, que es el heredero espiritual del telescopio Hubble, que inspiró a mi generación cuando éramos niños, es muchísimo más potente que el anterior, y ha obtenido una imagen de una calidad estupenda y realmente sobrecogedora, en mi opinión, por lo que significa, de unos anillos de polvo y gas que rodean a esta estrella de Wolfgayer, que se llama WR140, que está a unos 5600 años luz de nosotros. James Webb ha obtenido esta imagen con su detector MIRI, que es una cámara de infrarrojos, con lo cual la imagen realmente es de radiación infrarroja. Porque esos anillos, aunque están hechos de polvo y gas, sobre todo de polvo, están bastante calientes. No como una estrella, porque se han ido enfriando con el tiempo, pero sí son capaces de emitir una cantidad de radiación infrarroja bastante grande. Para que te hagas una idea de lo que ves en la imagen, esos anillos de polvo han sido expulsados desde la estrella que está en el centro, y se alejan de ella a millones de kilómetros por hora. Y entre un anillo y el siguiente han transcurrido unos 8 años. Con lo cual, si cuentas anillos en la foto, estamos viendo el resultado de lo que ha sucedido a lo largo de un siglo y medio, más o menos. Y tampoco olvides que lo que estamos viendo no sucede ahora, sino hace 5600 años, claro. Aunque a escala cosmológica eso es un abrir y cerrar de ojos, y probablemente lo que está pasando ahora allí es exactamente lo mismo que estamos viendo en la imagen. Que una estrella de Volvaillé emita nubes de gas y polvo es muy normal, es su naturaleza. Pero en este caso los anillos que se ven son muy peculiares. Por cuántos son, por su forma, que no es circular, por el espacio regular entre ellos, es una cosa bastante extraña. Y no sabemos muy bien por qué sucede. Podría ser porque las convulsiones que expulsan materia de la estrella tengan un periodo de 8 años, más o menos, pero es demasiado regular. Y además, sobre todo, hay otro hecho que hace que pensemos que la causa es diferente. Que es que esta estrella, WR-140, no está sola. Tiene una compañera de tipo O, otra estrella brutal. Y ambas tienen unas órbitas bastante peculiares. Porque muchas estrellas binarias, que es algo muy normal en el universo, que hay sistemas binarios y ternarios de estrellas, tienen órbitas más o menos estables, en el sentido de que son bastante redondas, bastante circulares. Con lo cual, la situación en cualquier punto de la órbita es más o menos igual. Pero aquí no. Estas dos estrellas tienen unas órbitas muy excéntricas, muy alargadas, y la distancia entre ellas varía muchísimo. Llegan a estar a una distancia mínima como entre el Sol y la Tierra, y a una distancia máxima 24 veces mayor. Es decir, que la distancia mínima es un 4% más o menos que la máxima. Es una diferencia brutal. Y esto es lo que nos hace pensar que los anillos proceden justo de esta peculiaridad, porque esto es muy raro. Lo que pensamos es que, según las estrellas se acercan y se alejan, hay una interacción entre la materia expulsada por WR140 y el viento estelar, es decir, la radiación y las partículas emitidas por su compañera, de modo que cada vez que se acercan las dos mucho, se produce una especie de latigazo de presión, que es la que crea cada uno de los anillos como si fueran bocanadas que salen del conjunto de las dos estrellas. Los anillos son especiales, además, en su composición. El James Webb ha detectado en ellos moléculas. Dado que la estrella emite no solo hidrógeno, que aún hay, sino también carbono y oxígeno, estos átomos, según se enfrían al alejarse de la estrella y además según reciben la presión radiativa de la otra y se comprimen, pueden llegar a formar moléculas y las han formado. Sobre todo lo que se ha detectado que es peculiar son hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son moléculas orgánicas no muy complejas y conoces una probablemente que es la naftalina o naftaleno. Y lo otro que es especial es la forma porque, como he dicho, no es redonda, sino que tiene una forma ligeramente angular. Al principio no sabíamos por qué era esto, pero los astrofísicos han hecho varios modelos con simulaciones de distintos parámetros y lo que pensamos es que se debe a la presión radiativa de la estrella de tipo O. Como ahí hay una irregularidad pero periódica en la presión que reciben los anillos, eso hace que no sean simétricos radialmente, sino que haya una especie de ángulos en algunas zonas. Estoy convencido de que en los próximos meses saldrán bastantes artículos que analicen resultados y la imagen y las otras que saque el James Webb, pero por ahora nos llevamos una imagen que me parece preciosa y sobre todo la esperanza de que ese telescopio nos va a proporcionar en los próximos años cosas realmente maravillosas. Por eso decía antes que espero que sea para la generación actual de niños y jóvenes una inspiración tan grande como lo fue el Hubble para la mía, aunque tengo que decir que el James Webb lo está haciendo ahora para mí a mi edad como si fuera un niño de diez años.